y bienvenidos buenas tardes buenas tardes hola guapos guapas como estamos a los primeros que estáis aquí voy a explicar desde qué vamos a hacer hoy hace poco hemos llegado a los 60 mil suscriptores aquí en youtube y digo voy a hacer un concurso que sorteo que sorteo que regalo 50 euros ya está lo que yo gano en un mes youtube primera regla van a participar en este concurso para llevarse 50 euros todas las personas que estéis en el chat de tweets presente tenéis que estar en tweets vale viendo el directo yo tengo un bot que se llama que cuando yo la activo los comentarios que ustedes estáis dejando en el chat los lee cuando yo active este bot va a empezar a funcionar y todo lo que ustedes estáis escribiendo yo lo voy a escuchar tenéis que mandar mensajes que vosotros creáis que a mí me van a hacer gracias para la hora de reírme de si me río no me río vamos a tener dos segundos para que ustedes veáis al 100% todo lo que es la gesticulación de mi cara y todo lo que es mi expresión es facial vais a tener esto vale o sea en plan en plan rafa cabezón me vaya a ver en primer plano vale eso por un lado vale y después por otro lado vamos a tener a una jueza que va a ser inma que toda y que está en el salón que ni se ha enterado que empezaron directo ni que empezaron el que me haga reír inma va apunta aquí su nombre vale y vamos a escoger van a salir 10 10 seleccionados después esos 10 seleccionados van a pasar a esta ruleta y de esta ruleta los 10 seleccionados vamos a ir eliminando a personas vale vamos a ir eliminando y el último que quede se va a llevar 50 euros vamos a hacer una prueba del bot haber hecho como furula vale para ver el volumen para verlo todo quiero que ponga todo el mundo tortuga marítima la inma es la mejor mujer tortuga maretena enfermos por el fútbol va virgia y r o dice tortuga marítima dice tortuga marítima empezamos en 3 2 1 dafa dafa no te días primero seguro y tercer acto julio iglesias muerto como se llama la obra me olvidé de vivir lilubruja 11 asaltantes con parlantes rafa pareces un trunco con esa cabezota saquen al chino woman 53 dice rafa el garrafa gabu 2021 dice suelta a la tarasquita rafita te veo gran rafa la tarasquita rafa os lo prometo es que he estado a punto varias veces reíndote me ha aguantado muchísimo con lo de asaltantes con parlantes ahora he estado ahí que pasa esta noche un andaluz de mallorca se escucha en mi coche aguanto la fafafa mira todo lo que hacemos los argentinos por 50 pavos soy franco escamilla me gusta la plata y quiero los 50 había una vez un camión que llevaba choclo doblo y choclo fele del guante mágico dice uy 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 rompieron el ojo no podes aguantarme va por dios te bajaron los strikes la murga de los narcos rafita donde está bebé aquí te a por qué los adivinos no tienen hijos porque tienen las bolas de cristal gabu 2021 dice suelta a la tarasquita rafita te veo gran que tiene las bolas de cristal rafa es un santo y su mujer inmaculada rafita come follo con fodenta que fico jefe quiero cobrar según mis capacidades el jefe menos no te puedo pagar rafita rafita por qué tienes esa cara tan grandota yugo yagami dice por qué no se puede discutir con un dj porque siempre cambian no podía aguantarme ya más tío esta tontería soy celíaca encantado yo antoniaco rafa no hay un poquito para mí quien está detrás de la nariz de rafa ta serio el old school tráeme la copa messi primero rafa segundo fr nazia monica ruiz díaz dice el rafa más duro que alfajor de mármol me he reído otra vez por la boca de esta última tanda bien bueno es bueno eh estáis duro eh estáis duro eh estás más serio que inma al saber que es la que va a pagar el premio que le regaló batmanadora exploradora para navidad una batidora escamilla es un tío al que no soporto si sigue metiendo strikes le vamos a dar por el canal el abuelo tony montana dice como se llama el primo vegano de brusley brócoli es que al principio estaba la gente es andome mucho con lo de francos camilla y en realidad las cosas esas me hacen mucha gracia osea que os metáis conmigo me hace mucha gracia tenfield está en el chat lampone se agacha y se la ponen donde no te rías me voy a lo de franco escamilla carajo gabu 2021 dice te veo rey no mencionas me va franco camilla de los tío dice martin angiolini que gasto un saludo al pedo en que se parece franco escamilla y alberto fernández en que los dos te quieren sacar los euros que le dices camilla a rafa estás bloqueadísimo asaltantes con strike el abuelo tony montana dice ese fue un tartamudo jajajota y guíe yu rafa jajajaja eso ha sido muy bueno tío asaltantes con strike en vez de asaltantes con patente asaltantes con strike cosas de strike sol borrado cosas de rafa youtube old strike esta la cristina kirchner en el sorteo jajajaja telecentro y l r p m q t p chrislie dice doctor tengo el cuerpo cubierto de pelo culpadez no hay directo que en eso no se caguen las de telecentro suelta todo gente primer eliminado beti salomón siguiente eliminado silvia 6 8 1 7 neto 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 y su c y su telecentro jajajaja woman 53 gavita o gisela gisela no 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 que te importa que siempre me manda mensaje me pide un ordenador game monica rodrigo rodrigo monica y gavita mucha suerte de todo corazón y bueno que gane la que tenga más suerte en este momento eliminada monica ruiz díaz por lo tanto señoras y señores la ganadora del concurso es gavita 79 uuuu enhorabuena gavita ganaste gavita gavita 79 señores gavita 79 eso que saludos a todos que muchas gracias y bueno un besito y nos vemos pronto venga adiós adiós i 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